Bueno, buenos días a todos y gracias por venir a esta inauguración de una instalación importante, en este caso de Viterra España, una instalación de algo más de 8.000 metros cuadrados en las que se va a desarrollar una actividad vinculada sobre todo al mundo del maíz. Dispone de un secadero que es posiblemente de los secaderos más grandes de España con una capacidad de unas 100 toneladas por hora y lo que da un poco es esa importancia o esa trascendencia que siempre decimos que va vinculada al mundo del regadío, en este caso al regadío de la Armuña, que como saben y por la cantidad de pibos que estamos viendo que se están montando de alguna forma va a dinamizar mucho el territorio. Una de las actividades en este caso ha sido la de Viterra, una actividad que genera 5 puestos directos y otros 25 indirectos y como digo muchas veces donde hay regadío de vida, donde hay regadío de incorporación de jóvenes y va a seguir siendo nuestra apuesta. No sé si saben, estamos en este momento trabajando ya en la segunda fase de la modernización de la Armuña que serían aproximadamente otras 6.000 hectáreas y estamos demandando de manera reiterada la posibilidad de que en próximas regulaciones podamos tener el recrecimiento de Santa Teresa y podamos llegar a tener otra tercera fase con lo cual estaríamos en torno a 19.000 hectáreas de regadío en la zona que darían esa importancia que yo creo que tiene que tener esta comarca un poco para seguir creciendo a nivel de producción agrícola y ganadera. Y quiero aprovechar para contarles un poco que esta tarde nos vuelve a convocar el ministro Planas a un consultivo, lo vuelve a hacer de manera por videoconferencia, lo cual nos deja muy poca capacidad de negociación a las comunidades autónomas. En primer lugar, sí que quiero destacar que va a recoger parte de las propuestas que hemos trasladado junto a las comunidades autónomas en cuanto a simplificación de la PAC y en cuanto también a reducción o flexibilización de algunas medidas, una importante para esta zona como puede ser la no rotación para el caso del maíz o también la de las modificaciones en el barbecho o la no obligatoriedad este año de la aplicación del cuaderno de explotación, pero todavía quedan muchas medidas importantes para el sector. Además, necesitamos certeza e inmediatez, porque el agricultor, que es un empresario, no puede estar esperando semanas o meses a que se pongan en funcionamiento realmente las medidas que sí que ha anunciado como biplatillo, pero que, como digo, todavía no son reales. La ganadería pensamos que es la gran olvidada, sobre todo la ganadería extensiva. Seguimos reclamando ese plan del ovino que llevamos dos años intentando que el Ministerio ponga en funcionamiento y también flexibilizaciones en materia de sanidad animal, porque nuestros ganaderos, y más en esta provincia, están sufriendo sobrecostes vinculados tanto a la enfermedad hemorrágica epizótica como a la tuberculosis. También exigimos, y se lo pediré esta tarde, un cambio en el plan anual de seguros y mayor aportación económica. Nosotros subimos un 8% la nuestra y pensamos que el Ministerio tiene que subir más. Un crecimiento en la aplicación de la ley de la cadena y, sobre todo, la capacidad de que la ley pueda limitar esas importaciones en frontera, como está ocurriendo ahora con el cereal ucraniano, que está provocando problemas de rentabilidad a nuestros agricultores de manera importante y también, como fija la propia Comisión, la posibilidad de que, por motivos de inflación, los Estados miembros puedan llegar a incrementar hasta un 10% las ayudas a nuestro sector productor. Pero, como ya le he dicho también en muchas ocasiones, no es solamente el Ministerio de Agricultura, sino que hay otra serie de instancias españolas que tienen competencias y que realmente, de momento, están de perfil. Puede ser el caso del Ministerio de Transición Ecológica, donde Teresa Rivera nos tiene paradas una serie de obras importantes de modernización de regadío, algunas incluso desde hace cinco años y es necesario, de verdad, potenciar el regadío. Seguimos reivindicando una disminución del IVA de la carne y el pescado para incrementar el consumo, sobre todo la carne aquí es bastante importante en la provincia de Salamanca. Una disminución de la presión fiscal al gasóleo, la doble, tarifa de riego, ahora que nos encontramos en una zona donde va a crecer mucho el regadío y, por tanto, eso es bastante importante. Y también, como hemos visto ahora con el tema de las fresas que están viniendo con hepatitis de Marruecos, un mayor control en frontera y una mayor capacidad de que se controle todo aquello que se produce fuera de la Unión Europea para que compita en igualdad de condiciones con lo que se está haciendo en España. Y, ¿cómo no hablar del lobo y de la eliminación del ESPRE como ya ha planteado la propia comisión? Pensamos, en definitiva, que hay muy pocas medidas reales, que de momento es más bien quizá un parche a corto plazo porque mientras en España estamos hablando de alguna modificación de la condicionalidad de la PAC, en Europa se sigue avanzando al mismo ritmo por parte de la comisión, pues con la ley de la restauración de la naturaleza, con la de emisiones industriales, con la de conservación del suelo y con una serie de medidas, todas vinculadas al medio ambiente y que de momento al menos no piensan en el sector agrario.